112 familias son evacuadas del barrio 18 de mayo del distrito 5 de Managua debido a los daños ocurridos en la zona por la intensa lluvia de la noche del jueves estas personas están siendo llevadas a albergues seguros mientras aún se realizan trabajos en el sector es complejo cerrar una placa muy amplia, muy grande sin embargo, como siempre, haremos todos los esfuerzos para cerrar del lado oeste del cauce, inclusive del lado oeste también ya hemos hecho esfuerzo en otros momentos pero bueno, ellos están en menos riesgo, riesgo mayor es este porque están entre las aguas del cauce y un muro que efectivamente tiene problemas que ustedes no lo han visto y que colapsó entonces realmente es una situación muy, muy frágil ¡Aguanta! ¡Aguanta para allá! Un muro del residencial Lomas del Valle colapsó matando a nueve personas que habitaban en el barrio colindante otras cinco víctimas fueron rescatadas con vida por personal de bomberos, la Policía Nacional y la Defensa Civil